Y bueno muchachos, antes de todo te invito a que te suscribas y seas parte de esta hermosa y suculenta familia dándole clic en el botoncito rojo, activando la campanita muy importante para que te lleguen primicias, eventos y todo sobre Free Fire. Gracias. Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad videos informativos sobre Free Fire. Cabe resaltar que este evento estará disponible a partir del día 20 hasta el 22, tanto como en la región Indonesia, Sudamérica o Estados Unidos. Pues a continuación lo siguiente, el país de las maravillas, el conejo, pues esto es totalmente simple muchachos, hoy te enterarás de todo. Usar, jugar y ganar, durante el periodo del evento use el disfraz del conejo morado para obtener recompensas exclusivas. Como ya dije el tiempo de duración sería el día 20 hasta el 22, ojo con ese detalle. Y bueno muchachos, para obtener estos premios simplemente tienes que jugar el salto explosivo 4 partidas y puedes ganar lo que viene a ser look royal de esos huevitos de pasco muchachos. Para que saques a los guerreros aztecas y también obtener la caja de skin de armas, ok. El segundo premio sería, pues algo ya mejor de pasco muchachos, los huevitos que están ahí, el nido, pues simplemente por jugar el salto explosivo 8 veces, 8 partidas. Y bueno hasta aquí el video informativo, espero que te haya gustado y nos estaremos viendo en unos instantes. Chao, chao.